¡Ohayou gozaimasu! ¡Hola! 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 ¡Uy, uy, uy! Estamos de vuelta en el Times Square. Vamos a coger un autobús. Y ella no quiere salir. Ella dice que no quiere salir. Ya hemos llegado a nuestro destino. Y ahora toca coger un barquito. Tenemos como una hora para coger el ferry. Vamos a buscar un sitio fresquito porque hace mucha calor. De camino me he encontrado con una disciplina china que se llama Falun Dafa. Falun Gong. No me he enterado mucho de lo que decía porque la mujer hablaba con acento chino, pero no se entendía mucho su inglés. Era bastante complicado. Pero me ha regalado eso. Una florecilla para colgar. Bueno, lo pondremos en casa o para los gatos. Un saludo. Pues estamos encima del ferry. Si no nos mareamos por el camino intentaremos coger la mejor vista a la estatua de la libertad. Vale, gracias. They give you an eye. Otra de las comidas de la lista, un grasiento pero delicioso hot dog. La siguiente parada, y muy cerca del ferry que hemos cogido, está el Museo Intrepid. Dentro de un submarino. Llegarse 3 meses dentro de un sitio tan cerrado y claustrofóbico, se necesita tener ganas, se ve que solo se podían dochar una vez al mes. Casi se mata. Esto es como el IKEA, aprovechan al máximo el espacio. A ver, acercadas. ¿Qué va? Uy, mi cabeza. Interesante, pero muy claustrofóbico. Y ahora el turno al barco. Al enorme barco. Voy a ser mi piloto de la Armada de Estados Unidos. ¡Bien! ¡Bien! Por algún motivo, Estados Unidos se considera la primera potencia armamentística. Por algún motivo, Estados Unidos se considera la primera potencia armamentística. Ya hemos terminado con el Intrepid, y ahora lo siguiente es irnos a buscar la prima de Mireia. Esto es inaudito. Detrás tengo la típica parada de las niñas con la limonada, y no lo puedo evitar, tengo que hacerlo. Vamos a pedir limonada. Blanca. Una. ¿En un buen día? ¿Eso es una doña, está bien? Sí, sí. ¡De un buen día! Esa es el tip. ¡Oh, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Datوا! ¡Hasta bien! No he estado en mis planes, pero eso se podría incluir en la lista de cosas que quiero hacer en Estados Unidos, que es ni más ni menos que comprarle una limonada a unas niñas por la calle. Ha sido increíble. Vamos a probarlo. Es muy difícil de pronunciar, así que la prima de Mireia nos lo va a decir. Roof at Park South. Roof at Park South. Hasta lo menos. Se trata de una terraza en la que te puedes sentar y tomar un refresco o lo que sea y disfrutas de unas vistas espectaculares de Nueva York. El resto de la noche ha estado muy bien. Vamos a dormir ya. Mañana toca ir por Brooklyn. Nos vemos mañana. Gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, ponedle like, por favor. Compartidlo. Suscribiros si no estáis suscritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chup 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 ch